Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. ¡Es muy fácil! Tú que ya tienes tu triple pack de Mega Cable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? Con XView Plus de Mega Cable ganas más de 20 mil horas de programación para verlas donde y cuando quieras. Incluyéndome a mí. ¡Disfrútalo ya! Con Disney Plus por Mega, toda tu familia encuentra la mejor diversión con estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney. Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Agrega Disney Plus a tu servicio Mega a un precio especial de 125 pesos al mes. Y recibe megas adicionales en tu internet. ¡Contrata Disney Plus por Mega hoy mismo!